Esta es el cumpleaños Sosso 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 A la gente escucha besos que clavos Me llamo el nervioso Y sabrosur Esto es fiesta, compadre Y sigue, sigue llegando las chelitas No es corona, coronita Y como la verdad es la chiquita perunca Sabrosur Y sigue llegando las chiquitas Por sabor, por sabor Por sabor, por sabor Y sigue llegando las chiquitas Y sigue llegando las chiquitas Pasa que se cansa Y seguimos bailando y seguimos gozando y seguimos bailando y seguimos bailando y seguimos bailando